Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas, te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa, aunque no tienes medio diamante, no te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema. Sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario. Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita, sortearemos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, 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 dentro con el vídeo. Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo por aquí que como ya dije el mes pasado os iba a traer la tier list de cada mes y bueno, aquí tenemos ya la de marzo, un poquito más actualizada y nada, vamos a comentar un poquito, así a modo de introducción, ya sabéis que me gusta introducir los vídeos, vamos a comentar un poquito lo que va a ser, eh, como va, como vamos a repasar la tier list, vale, hay muchos que están en el mismo sitio donde los dejamos el mes pasado, pero comentaremos o intentaremos, eh, deducir hacia donde pueden ir, si pueden ir hacia arriba, si pueden ir hacia abajo, una vez hemos visto ya las notas del parche hasta donde están llegando en Indonesia, así que bueno, a partir de eso intentaremos deducir hacia donde van y también comentaremos un poco, eh, los que se han movido, por qué se pueden haber movido o en el caso de Ginevere, por qué está donde está, que ahora lo veréis, eh, que ya, ya está clasificada dentro de la tier list, ya que ya ha salido. Y, bueno, nada, eh, esperaos un segundito que vaya sacando la imagen, espérate, ¿dónde, dónde, dónde, dónde tenía esto? A ver, la tier list, la tier list, vale, aquí la tenemos, la de marzo, y por aquí os pongo la primera imagen, el punto uno, además que tenemos dos puntos, dos imágenes, aquí os pongo la primera imagen, y bueno, eh, vamos a empezar, eh, para los que no lo sepáis cómo funciona la tier list, para los que seáis nuevos, eh, la tier list funciona desde C hasta S+, hasta S+, es decir, desde el rango C hasta la S+, eh, se van clasificando en función de, no significa que estos héroes sean peores o mejores, simplemente que por características generales o por Vox Populi, Vox Popular, o porque sean usados, pues se usan menos o se usan más. No quiere decir que estos héroes en sí sean malos, para nada, pero sí que pueden tener ciertas inferioridades respecto a otros héroes que tienen unas mejores características para ganar partidas, por así decirlo. Y bueno, vamos a empezar por el rango C, vamos a empezar por la clasificación número C, y como no, tenemos a Milla y a Laila, que bueno, hay poco que comentar sobre ellas, no se han hecho modificaciones en las últimas notas del parche, siguen exactamente igual, Laila, yo opino que lo mismo, les deberían de dar más velocidad de movimiento, es lo que le falla, o al menos que le cambie una habilidad de algún reward que pueda pegar un salto, algo que le permita moverse, no lo sé, pero algo le tienen que hacer, y en cuanto a Milla, sinceramente no sé qué tipo de reward le deberían hacer para volver, para estar al nivel al que está en el resto de ADCs. Bueno, vamos a seguir, respecto a los combatientes, tenemos a Balmon y tenemos a Argos, que bueno, quizás Argos debería estar en un rango B, aunque fuera, a excepción de Balmon, que es totalmente un cono, es un cono volador, no tiene más historia, Balmon es un cono volador, pero bueno, ahí están, yo todavía estoy esperando a que les retoquen algo a alguno de los dos, para ver si los pueden mejorar, y nada, vamos a pasar al próximo grupo, en cuanto a asesinos no tenemos ninguno en rango C ni en rango B, cosa que hay que destacar, y en cuanto en el rango D, pues bueno, el reward de Chanju yo me imagino que la elevará muy por encima, yo calculo más o menos que la elevará a un mínimo un rango A, a un rango A mínimo va a subir después del reward, o como muy flojo tirando la baja a un B+, a un B+, ¿vale? Como estáis viendo ahí arriba, donde están Odette y donde están Bexana, ¿vale? Y luego, bueno, vamos a pasar a la sección de tanques, tenemos aquí por aquí a Uranus, que bueno, prácticamente después del reward, todavía se le viene un reward y yo creo que lo lanzará como mínimo al rango, como he dicho, bueno, lo mismo que con Chanju, mínimo a rango A o a rango B+, se irá a Uranus después del reward. Y Estes, mi gran querido, yo creo que como mínimo después del reward que se le va a venir, a Estes lo veo yo en rango S, llamadme loco, pero lo veo en rango A+, en los primeros rangos veo yo a Estes después del reward que le van a hacer, así que mucho cuidadito cuando le hagan el reward porque van a empezar a rodar cabezas. Bueno, vamos a pasar a la sección B, tenemos a Bruno, Clint, Jisunshin, como ya sabéis, Jisunshin se le viene un reward, que prácticamente que puede lanzar la espada hacia delante, entre otras cosas, entre otros pequeños detalles, pero yo creo que con el reward quizás se pueda quedar, aspire a un B+, entre un B+, y un A, aunque realmente para mí ya un Jisunshin es un B+, tiene un daño en melee, o sea, en cuerpo a cuerpo tiene un daño absolutamente de locura, o sea, pega más fuerte que muchísimos combatientes, con eso os lo digo todo, así que para mí ya de por sí Jisunshin es un rango B+, pero puede que acabe en un rango A. Y nada, vamos a pasar a lo que viene siendo combatientes, tenemos a Vayne, tenemos a Zilong, tenemos a Freya, desde mi punto personal de vista creo que se van a quedar en el mismo rango, no tienen rewards, ni tienen balanceos, ni se esperan balanceos por parte de ellos, así que se van a quedar como están. Luego vamos a pasar al rango B de magos, tenemos a Cyclops, a Zask y a Fasha, que de los cuales de momento no se espera nada, así que bueno, se espera que sigan en ese mismo rango. Vamos a pasar al rango B+, en el cual tenemos a Alpha, tenemos a Roger, tenemos a Jauhed y tenemos a Gilda. Bueno, desde mi punto de vista creo que le iban a meter a un bufeo a Jauhed y puede que quizás se merezca estar en el rango A. Y otra cosa, a Luka recordad que estaba en el rango B+, hasta hace poco, así que bueno, ahí lo dejo. Vamos a pasar a Asesinos por primera vez, tenemos aquí a Saber en un rango B+, que bueno, sí, la verdad está ahí, Saber es un claro rango B+. Lo más destacable de Saber, la ulti, ese es el antimeta, Saber es conocido como el antimeta por el hecho de que puede cancelar la mayor parte, por no decir, casi todas las ultimates del juego y de casteos y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, está ahí en rango B por la ulti que tiene y poquito más. Vamos a pasar a Vexana y a Odette, que bueno, la verdad es que Vexana tiene un daño absolutamente brutal. El problema de Vexana es el de siempre, que no tiene movilidad y el de Odette es prácticamente lo mismo, que su ultimate es muy fácil de cancelar y la escasa movilidad que tiene. Si no, ojo, estas tienen un daño brutal, especialmente digo por Vexana. Quizás si les hiciera algún reward, cualquier cosilla para poder pegar un salto o lo que sea, podría estar mucho mejor, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Vamos a pasar a Hylos y a Belerik, que bueno, para mí Belerik no sé por qué está en rango B+. Si para mí Belerik no es rango ni A, para mí Belerik es un rango A+. Os lo digo en serio, no sé qué hace en ese rango. La gente tiene muy infravalorada a Belerik. Yo he estado viendo Top Club Aleph Belerik, de hecho tengo algún gameplay de ellos preparado y me sorprende mucho de verdad que esté en el B+. Y después del reward va a estar muchísimo mejor. Me sorprende verlo aquí, pero bueno, vamos a pasar al rango A. Madre mía, que me ahogo. Y tenemos a Irisel, tenemos a Leslie, tenemos a Hanabi. La verdad es que Hanabi pega unos tochazos bastante fuertes, las tres los pegan. Pero bueno, quizás le falta un poquito el tema de que no tienen como evadirse, no tienen salto, no tienen un salto como el de Cloud y quizás esto pues bueno, los eche para atrás. Aunque bueno, eso sí, Leslie tiene el camuflaje para poder correr y este tipo de cosas y el escopetazo que pega para repegar a los enemigos. Así que bueno, de todas formas, yo creo que está bastante considerado, o sea, está bien considerado el rango A para ellas. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos a Asun, a Alucard, a Zammus y a Badan. Que la verdad es que, si no mal recuerdo, o sea, Alucard en el tier list que el último que hicimos estaba un rango más abajo, lo han subido. Yo no sé si es por culpa de los parches secretos que como ya dije en el último vídeo y muchos me lo comentabais, que estáis de acuerdo conmigo, que en mi teoría conspiranoica de que Muntum mete parches secretos y que nosotros no lo sabemos. Y bueno, extrañamente Alucard ha subido justo después de que le saquen una skin épica. ¿Coincidencia? No lo sé. Dejen un por abajo por los comentarios. Luego tenemos a Zammus, Badan y Sun, que la verdad es que me parece que estén bien ahí. No tengo nada más que comentar y a Sun lo han bajado de categoría, lo cual me parece bien. Y bueno, vamos a pasar a Karina y a Hanzo. Rango A, la verdad es que están bien. Y Hanzo, pues bueno, eso. Yo, personalmente, Hanzo sí es un rango A, pero os quiero decir una cosa y es que para mí, en unas buenas manos, porque yo he visto dos Hanzos. Está el Hanzo que lo juega medio que y he visto los Hanzos que juegan como dioses. Y os digo una cosa, los Hanzos que juegan como dioses son mínimo un rango S+. Yo creo que para mí Hanzo es un héroe que tiene que ir variando en función. No se le puede catalogar demasiado por la fuerza que tiene y todo ese tipo de cosas, porque este ha abufeado o nerfeado, de momento no lo han tocado. Pero rango, sí, rango. En cuanto a rangos, para mí Hanzo varía en función mucho de las manos que lo estén teniendo. Así que bueno, en cuanto a equilibrio, si dejemos que es un rango A, pero en unas buenas manos es un rango S+. Vaya, y una locura, y más todavía. Y luego vamos a pasar al rango A, ¿vale? Tenemos aquí a Nana, tenemos a Aurora, tenemos a Bale y tenemos a... Bueno, por casualidad tenemos a Valid y a Bale en la misma clasificación. Bueno, yo la verdad que para mí, personalmente, Bale está un poquito por encima de Valid, al igual que ocurre en la historia que tienen. Pero bueno, en el rango A tampoco está nada mal, la verdad. Vamos a pasar también a hablar de Aurora, que personalmente, para mí, merece estar mínimo en el A+. Aurora, de verdad, chicos, os aconsejo que le echéis un vistazo, porque después de las buffeadas que os dije, que lo dije más de una vez, dije, se le están viniendo unos buff muy gordos a Aurora. Empezad a cogerla, empezad a cogerle. La verdad es que yo ya la estoy viendo cada vez más y, sinceramente, está muy potente Aurora. Está muy potente, mínimo se merecería una plus. En mi opinión, repito, en mi opinión, que lo mismo me equivoco. Dejadme por abajo en los comentarios si no opináis lo mismo, claro. Luego vamos a pasar a los tanques rango A. Tenemos a Tigreal, tenemos al Panda, tenemos a Franco y tenemos a Lolita. Desde mi punto de vista, todos están bien, a excepción de Tigreal, que yo lo vería en el rango B. De hecho, a Tigreal yo lo metería en rango B, uno por encima de Uranus. En buenas manos, quizás B+, pero no, 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 la verdad. Tigreal lo veo en rango B, chicos. Lo siento, sé que muchos me hatearéis por esto, pero no os preocupéis que yo he sido main Tigreal, que yo lo quiero ver, yo quiero ver a un Tigreal fuerte, me gustaría volver a utilizarlo de nuevo, pero es que actualmente no está para ser un rango A, al menos desde mi punto de vista. Y bueno, vamos a pasar luego a Rafaela, que está en un rango A. Para mí debería estar en una plus, pero bueno, así están las cosas. Y bueno, os pongo por aquí otra imagen, ¿vale? Os pongo por aquí ya la imagen definitiva, el punto número 2. Y luego tenemos aquí en el rango A+, tenemos a Moskov, tenemos a Carly. Están bien situados en ese rango. Quizás Carly podría estar en un rango S. Carly podría estar perfectamente en un rango S, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, tampoco está mal. En cuanto a combatientes tenemos a Lapulapu, un Palompa en rango A+. Y sinceramente, para mí el Lapulapu merece un rango S. Está fuerte, está fuerte, está bastante fuerte, la verdad. Martis yo creo que está en el rango A+, muy justito, ojo, Martis muy justito en ese rango, pero se mantiene, desde mi punto de vista, esto desde mi punto de vista, ¿vale? Mincitar quizás podría ascender a rango S, pero hay cosillas del que no me terminan de convencer. Y bueno, una Rubí, la verdad, sí, rango A+, está bastante bien, aunque en unas buenas manos puede aspirar a más. Pero bueno, en definitiva, y en conclusión, para mí, Lapulapu, un Palompa, debe estar como mínimo en rango S de manera innegable. Y bueno, vamos a pasar al próximo. Tenemos a Hayabusa, tenemos a Natalia, tenemos a Lancelot y tenemos a Hellcart. Que bueno, la verdad, Lancelot en el rango A+. Bueno, madre mía. Bueno, el Lancelot ahí está. Después de la nerfeada casi no se la ha visto, pero últimamente parece que está resurgiendo de sus cenizas. Así que mucho ojito. Y en cuanto a Hayabusa... Hayabusa puede ser... Hayabusa en unas buenas manos, rango S, ese plus, ¿eh? Ese plus, por lo menos. Hayabusa lo veo un asesino perfectamente fuerte, así que yo lo veo en ese rango. Y bueno, vamos a pasar a los magos, ¿vale? Tenemos a Alice, tenemos a Eudora, tenemos a Gorr, tenemos a Kadita. Y bueno, de entre todos ellos, los veo bien. Los veo bien ahí, la verdad, los veo bien ubicados. No tengo ninguna objeción. Eudora, por mucho que la gente diga que es muy cono, Eudora te deletea en late game. Y Gorr más de lo mismo. De un trallazo con la última. Así que bueno, respecto a esto no tengo absolutamente nada que decir. Pasamos a Johnson. También está perfectamente ubicado. Un rango A+, no es de los más fuertes del meta, pero ojo, que como te atropelle, te manda al otro barrio. Pasamos a los support, ¿vale? Que tenemos a Digi, tenemos a Kaya. Que desde mi punto de vista, Kaya, al no ser tan support, no sé qué hace demasiado ahí. Debería estar... De hecho, a Kaya yo cogería y lo metería entre medias de la casilla de Mago y la de support. Obviamente no, porque no es tan cerca, pero si no lo haría. Y lo subiría a un rango S. Que haya un rango S en el meta asiático, está mínimo. Y además con el reward va a estar mejor. Vamos a pasar al rango S. Tenemos a Cloud, sí, lo veo perfectamente. Le pegaron sus nerfeaditas y ahora está un poquito más flojo. Tenemos, ojo, a Leomor y a Ginevere. Que hay mucha gente que no le gusta Ginevere, pero es porque no la sabéis manejar, de verdad. O sea, una buena Ginevere. Yo he visto la Ginevere top global. Y es una fucking locura, os lo digo en serio. Que Ginevere está muy fuerte. Lo único que hay que saber es tratarla, pues, como una señorita. Pero que Ginevere está fuerte, chicos. De verdad, está fuerte. Vamos a pasar a los magos. Bueno, a los asesinos que diga, se me ha ido. A Fanny la pondría en S+. A Fanny y a Selena las pondría claramente en S+. Y a Agassion lo dejaría ahí, la verdad. Está bien en rango S. Kagura y Harley están bien en rango S. No tengo nada que objetar. Minotauro y Gatotkakshai Grok. Están en rango S, aunque eso sí, yo metería a... Es que depende mucho también de las manos. Pero a Minotauro mínimo en S+. O sea, Minotauro debería estar en S+. No sé por qué está ahí, pero bueno. Y bueno, vamos a pasar por definitiva a los S+. Que tenemos a Kimi, que a pesar de la nerfeada sigue estando fuerte. ¿Para qué vamos a mentirnos? Tenemos a Chou, que se ha abierto paso a puñetazos. Y se abre un hueco entre los dioses de los combatientes. Que lo dije en el último vídeo. Chou para mí últimamente está siendo el rey de los reyes. Así que bueno, ya cada uno que haga lo que vea. Pero lo digo en serio, para mí Chou últimamente está rompiendo esquemas, literalmente. Luego tenemos a Aldous, que sigue liderando ahí el top en conjunto con Chou. Aunque yo veo a Chou por encima de Aldous, la verdad. Y tenemos a los magos, que tenemos a Lunox y tenemos a Halith. Sí, la verdad, se merecen su S+. Lunox es muy fácil de manejar, unos cholazos impresionantes. Nada que objetar ahí. Y bueno, en cuanto a Ángela, que la tenemos ahí en rango S+, diría que Ángela últimamente, no sé si es cosa mía, llamadme loco. Cosas de los parches secretos de Muntun. Llamadme conspiranoico, pero diría que Ángela está bajando mucho el ritmo de todo lo que ha sido durante ese tiempo. O la gente está aprendiendo a conterearla, o a tratar con ella, o le están metiendo parches secretos, o no sé. Pero la veo mucho más floja de lo que era antes, muchísimo más. Aún así, es la reina support, así que bueno, ahí tiene su puesto de S+. Y bueno, chicos, hasta aquí la tier list de marzo. Espero que la hayáis disfrutado, ¿vale? Dejadme por abajo por los comentarios que os penáis, si pensáis que todos los héroes están exactamente donde deberían estar. Deberían otro más arriba, otro más abajo. Dejadmelo por abajo por los comentarios. Y nada más, chicos. Tenéis ahí abajo en la descripción mi careto, si queréis ver mi Instagram y demás. Os ha conseguido que os paséis por ahí. Y os digo que hoy tenemos, hoy sacaré más tarde después de este vídeo, el primer episodio de la dura vida del tanque. También tendremos la dura vida del support, de momento esas dos series. Así que nada, espero que la disfrutéis. Tienen un nivel de edición, me los he currado un poquito más en cuanto a edición. Así que nada, espero que os guste. Y nada más, chicos. Tenéis por ahí por abajo el botón para suscribiros, la campanita por ahí por al lado para que la activéis en YouTube. Os habéis sacado de que saquéis un nuevo vídeo. Y nada, como os digo siempre, recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y hasta la próxima. ¡Gracias!